Y entre tus brazos estoy llorando Y por supuesto puede ser nada más esta noche para mi compadre Flaco y su esposa, la señora Eli. Muchísimas felicidades. Paragonia 97 Y mira nada más que bonito tema Paragonia 97 Y mira nada más que bonito tema Paragonia 97 Paragonia 97 Y mira nada más que bonito tema La quiero y te pierdo en tu camino No se hundí Y entonces Paragonia ¿Cómo va a ser? Muy tarde será guía No Nuevo amor tendré ¿Qué, qué? Entonces llorará No lloró Muy tarde será guía Muchísimas La bella buena Vamos a chaval La hermosa y la hermosa La palca de albargo Y mi sabor está que quinta Somor es chévere La bella china Y pares de apariencia Riquixto y bien Ania sabroso Ania inalcanzable Ania María En hueso colorado Corta que tus ojos Los poces no ven chévere Otro, dos, tres, cuatro, cinco, seis No nací teman Siempre me soñan De mí Oh Mentiras Quiero un terreno De amor y que es inseparable No ¿Pero sí o Silvia? No ¿Piensas regresar? Banear Y entonces Cuando tú quieras Muy tarde será guía No Nuevo amor tendré No Nuevo amor tendré Hermosa y ese ¿Para el proyecto? ¿Para el proyecto? ¿Para el proyecto? Pequeña Tarde será guía El pequeño que me besa Mi carnaño, capaco de chavón, mi pantalón, o lloró por ti. Qué famosos cosas, Mercado Moreno, mi comadre, Magui Martínez, ya. Adiós, Marcito, qué bonito, hermosa Angie, todos sus amores, para el pequeño oería. Mire, que imponente, marcha hacia de mí, quiero interponerme en tu camino, si un día piensas regresar, Cuando reacciones, muy tarde será ya, nuevo amor generé, entonces lloró por ti. Y el hombre, la magna del alto, nuevo generé, entonces lloró por ti. Para mi amor, 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 lloró por ti. Para mi amor y bebas, mi pequeña princesa, mi linda y de ti, mis dos malas menes. Chabón, el por el león y el y mi género, y su amor, y su amor, y todas las queridas. No importa que tus ojos no me miren, no importa si te marchas ya de mí. No importa que tus ojos no me miren, no importa si te marchas ya de mí, quiero interponerme en tu camino, si un día piensas regresar, Y cuando despieres, muy tarde será ya, nuevo amor generé, entonces lloró por ti. El choque mi crees, tarde será ya, nuevo amor generé, entonces lloró por ti. Tamales a la goza, y tal, por el mío lo que sea, y ni limón dragón, recordando sus amores. No, es mujer, y frena, la magna en la magrocha, chapulipi lo que revesé. No importa que tus ojos no me miren, no importa si te marchas ya de mí, quiero interponerme en tu camino, si un día piensas regresar. Y cuando reacciones, muy tarde será ya, tu nuevo amor generé, entonces llorás. El choque mi crees, muy tarde será ya, tu nuevo amor generé, entonces llorás. El choque mi crees, muy tarde será ya, tu nuevo amor generé, entonces llorás. El choque mi crees, muy tarde será ya, tu nuevo amor generé, entonces llorás. El choque mi crees, muy tarde será ya, tu nuevo amor generé, entonces llorás. Mi amor, 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 lloró por ti. Mi vida en cielo. Pania noventa y siete. La bella ligeria. La bella ligeria. La bella ligeria. Para la pequeña Yoseli. Con la cara dura Sonideros de paz Saludos para Sol y César Amor, amor, compañía 97 Para la bella Vane Que hoy nos acompaña la cabina Su pequeño Elia Para el costo de la banda del mercado Morelos El de 47, chicas y control Elica, Sandy y Sol La pequeña Nelly siempre Mi compadre Nachi, Churros del Alto El hijo pródigo El famoso Mediometro Paroscro Y chicos Lexi, 10 de mayo El moco y los cácaros de El Salvador El pelón y su amor, amor, amor La bella Pau Pau La manda Mori El famoso cachorro La mafia de Anarco Que hoy nos acompaña Y van a buscarlo Nos estamos aventando Pero que tal ayer Hasta te estabas durmiendo Allá, Lili Sé que no encuentro nunca una salida Porque me indigo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en un vaso A ver, por de las mañanitas Lili Mondragón va a partir su pastel A ver si logramos ver Cómo anda la partida del pastel A ver si puede partir su pastel Si no le partimos algo que sea Lili O sea, no sean mal pensados A ver dónde anda Lili Mondragón Si, 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 si Si la ves, se crecito Ya se fue Lili Le ponemos sus mañanitas A ver, pregúntale si le ponemos sus mañanitas Le ponemos sus mañanitas, si A ver, ponle sus mañanitas a Lili Mondragón Bueno, pues tenemos el pastel aquí en la cabina La madrina de pastel, mi gran amiga Eñi Y todos sus amores Hoy tocó alguno en especial Perrita tocó hoy Qué lunes Hoy tocó Perrita Vamos a tardar a mi comadre tío Mañi Grafi Que también es padrino de pastel Y bueno, pues ni hablar Pásense para acá Pásense más para acá Porque le va a dar su mordida a Lili Mondragón Primero dale su abrazo Le vamos a dar su abrazo a Lili Mondragón Felicidades Lili Mondragón Los mejores deseos En tu aniversario número 4 Que te ves como de 24, 25 Pero si dices que es el cuarto Su cuarto aniversario Lili Mondragón Por ahí dale su abrazo Mañima a Lili Mondragón Por favor, que se vea Sin tanto repugón Así nada más Tú, David, dale su abrazo a Lili Mondragón Que se vea, por favor Ardillita, dale su abrazo a Lili Mondragón Eso A ver, ¿quién más valga? A ver, Simón Dale su abrazo a Lili Mondragón Por favor Con beso Ahí está ¿Quién? Secrecito A ver, Mustio Dale su abrazo a Lili Mondragón Por favor Sin tanto abrazo Porque te van a echar bronca Ahí está Ahí está A ver la cuera, mil amores Que te dé su abrazo Por favor Beso Beso Ahí está su beso De parte de la cuera Y bueno, pues ahora Vamos a ver un poquito Ardillita Un poquito más Vamos a la partida del pastel Te vas a dar su abrazo también A ver, su abrazo de Lili Mondragón A la que viene a la cabina Un abrazo A que no es amiga Dice Nieves Bueno Pues se va la mordida A la de tres Una Dos A ver, primero A ver, vamos a pedir el apoyo De la banda Hagan en lo fuerte ¿Sale? Sí, lo primero Lo primero No, ahí está bien Ahí está bien Sale Lili Mondragón A la de tres Una Una Dos Tres No te pases No manches Yo quería pastel Mira, a ver Mira, mi pantalón Mi pantalón La del piolín Mira cómo me la dejaron La del piolín No manches Bueno, pues ya qué A ver si nos pueden pasar Un poquito de rollo No manches Se echaron todo el pastel encima Ahora sí No puede ser De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Saludos para Nancy Palestina Y Lope Palestina Que también hoy a su cumpleaños Felicidades Ahí están las mañanitas Volaron cuatro palomas Por toditas Las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos Felicidades No están para saberlo Pero cómo nos dejaron nieves Ahorita, mira A su madre está Mira, mira ¿Ya viste hasta dónde me echaron el pastel? Me está saliendo el pinche pastel No puede ser con las narices No puede ser No puede ser Bueno, pues seguimos avanzando No puede ser Hasta se insució mi chamarrita de piolín No puede ser Para mentir hacerse inseparable A mi comadre flaco que se pasa a retirar Bueno, pues nosotros también nos retiramos el último tema Vamos con los Póntenla de los ojos de miedo Creo que vámonos Porque viene la presencia todavía Sonido Álvaro Vámonos Hasta la próxima Y gracias Un día